Si nos dejan seguimos dándole hasta mañana Porque tú me tienes bien bellaco Más malo que desemos en otro saco No a ti no te quites los tacos Si los tengo adentro baby no los saco Baby mamá te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo hoy sin miedo y tú no tienes Escalofríos cuando te mueves Tú me derristes como la nieve No existe sustancia que me eleve Y que me lleve A otro lugar donde nadie llega Ni con toda esta droga en el sistema Nadie sabe Nadie se puede enterar Todo es en clave, los códigos, siempre los mensajes subliminal Ey, baby mamá suelta el nene hoy yo consigo una nana Le fui Prada de los tenis a la bandana Yo a ti no te abandono, tú eres la primera dama Me encanta cuando escupe cada vez que me lo mama Yo le cambio el panorama, no hay hora de llegada El ex siempre pelado y roncando de que bregaba Cada vez que le daba su bella que relevaba Allá bajo una vaguada, sabe que nadie me iguala Puede caer en cinta, ella dice que no le importa Cada vez que se cita, al otro mundo se transporta En la primera cita fue con una falda corta No sé si ella está pa' chingar hoy, pero me consta Yo le gusto en todos los aspectos No tengo na' que decir al respecto De chamaquito ya yo era prospecto Cuando le meto yo siempre me crezco Solo puse en el gem, mi amor, yo no soy el bicrespo Mike Towers, baby Baby mamá te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los week-ends Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo hoy sin miedo y tú no tienes Escalos fríos cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existe sustancia que me eleve y que me lleve Dímelo baby mamá Yo sé bien ya lo que trama Se desmonta la cama cuando este bicho me mama Te engancharé en un vuelo después de fumarme un bate La quemaste, mami ese culote está que parte A mi bicho no le teme Y ayer chingamos hasta las 6 AM Encima el banshee te voy a hacer un nene Es que me pones bien bellaco por la forma en que te mueves Tú no me frenes Vente pa' que en el fuego te quemes Olvídate de las labias Usted tranquilita en Tranquilandia Este visto es tu Felicilandia Un estilo radiante Colón la cherry en el diamante Cara de muñeca con un culo impresionante Ok Prende la grama Tráeme el palo sin rama Es que este chimbo es tuyo baby mama Hoy te va a llegar a la garganta Tú no eres santo, ven y cante Te voy a hablar con la maranda Venirte yo que no me vengo rápido Ay mujer Aquí hay mucho pa' perder No nos podemos envolver Por mí yo te vuelvo a meter Ay mujer Estamos envueltos a estas alturas Y una criatura puede suceder Ay mujer Baby mama te voy a hacer un nene Si seguimos así to' los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo voy sin miedo Y tú no tienes Es calor frío cuando te mueves Tú me derrites como la nieve Necesitas sustancias que me lleves Y yo me llevo A otros niveles Otro lugar donde nadie lleve Ni con toda esta droga en el sistema Yeah Nadie sabe Nadie se puede enterar Todo es en clave Los códigos siempre los mensajes subliminal Los polvos siempre son 40 minutos Después de que ando y flipear Y suene bien o suene mal Pa' nosotros esto es normal Terminamos chingando otra vez Siempre después de fumar Nos metimos un papel Y la nota acaba de explotar Pasaron las horas Y tú y yo en el cuarto Subiendo a los diablos Bajando a los santos Las luces parecen faroles de balcón Campo de guerra Tú y yo volando en canto Baby mama te voy a hacer un nene Si seguimos así to' los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo voy sin miedo Y tú no tienes Es calofríos cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existe sustancia que me eleve Y yo me elevo Otros niveles Otro lugar donde nadie llega Ni con toda esta droga en el sistema Nadie sabe Nadie se puede enterar Todo es en clave Los códigos siempre Los mensajes subliminal Runa Rebatao Desagatao Empatillao Me lo tiene parado Y como bajamo' esta bellaquera Tú me tienes enfermo, ma' si tú supieras Que si tú me dejas siempre te comieras Baby mala mía no me vine fuera Estaba arrebatao' Desagatao Empatillao Pues lo tenia parado Ponte en cuatro te lo voy a poner Me chinga más cabrón cuando estás peleao' con él Entre medio de esa nalga como codonel Veo ese culo me da musa hasta pa' componer Yeah Nadie sabe Ni se tienen que enterar Que te lo voy a enterrar Bebecita dime cómo sabe Este bicho es caviar Lo supiste al probar Yeah Baby mama Nuestra conexión sexual está cabrona Espiritual también Ni sé que soy como su Dalai Lama Yeah No me hagas show Que tú sabes que tengo el foco y control Y rápido cambio el programa Yeah Chingamos tantas veces que yo pienso Hasta veces que necesito dos camas Yeah Y cada vez que te aborrece te apetece Este bicho dale mami ven y mama Ella se pone en todas las posiciones Conmigo toma sus malas decisiones Sin condones Baby mama te voy a hacer un nene Yeah Abre la boca tú no querías maleantear Te voy a poner mi Fn Yeah Se lo pone después yo le echo en la cara Un poco de mi ADN Yeah Nunca se queja del novio Casi se deja porque casi no se viene Yeah Pide 5-3 con burios azules como billetes de sienes De sienes De sienes Si seguimos así tú vas a ser mi baby mama Si seguimos así tú vas a ser mi baby mama Si seguimos así tú vas a ser mi baby mama Aunque pareciera vivir en la lenta Yeah Aquí no hay respeto Estos negros te matarían por faltarme al respeto Es como que novio porque piensan que merecen mi respeto No son lo que venden y aun así pretenden ganarse el respeto Aquí no hay respeto Aquí no hay respeto No creemos en respeto Ah Un día no hay mal enlace Yo te quise y tú lo sabes Tú no a mi lo superes Y aunque no somos iguales Debes hacerlo también En la nada quieres verme hoy Tú no puedes volver así cuando te da la gana Si tu tiempo ha pasado ya No te quise y tú 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 Gracias.